Bueno chicas, una chica que es considerada como una gurú del fitness ha causado polémica en internet al compartir estas fotografías. Chéquenme eso. Así es, su nombre es Morgan Miquenas y ha pasado un año sin rasurarse para mostrar cómo es que luce su cuerpo al natural. Dice que no intenta convencer a nadie de que la siga, simplemente busca inspirar a otros a aceptar la belleza al natural. Está fuerte este movimiento, la hija de Madonna, Madonna, etc. Hay varias famosas que lo están haciendo. Híjole, es cuestión de gusto. Lo que pasa es que rasurarse las axilas no es un asunto más de higiene que de estética. Bueno, los hombres no se rasuran. Yo también digo lo mismo. Yo siento que si está rasuradito es como más higiénico. Pensé que eran las piernas de Mariano, de verdad. Mariano sí tiene las piernas y todo. Pues no, yo no le voy a entrar a su moda, la verdad. ¿Quién de ustedes sería más peluda? Creo que Natalia quizás. Sí, muy, soy muy peluda, mira. ¿Sí? ¿No tienes nada? No quiero ver que sí. Vuelvele a preguntar, por favor. No, no, no. Bueno, bueno, Tania es súper peluda. Sí, pero ya ha tomado carta con el asunto. No, claro que no. No, no le sale barba cerrada. No, 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 no. No.